Aquí los inventos de los cubanos mi racera Este fue un invento de los cubas Del puerco en brasas Saludos, ¿para donde Cuba? ¿Por qué este video va para Youtube? ¿Para Cuba y donde? Para Michoacán ¿Y vas para donde? Para Michoacán, voy manejando para allá Para Michoacán, me reza Teníamos una bien el aire ahí en medio ¿Tienes hora? ¿Con chiles o...? No, 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 no ¿Puedo dar una de mango o güey? No ¿Puedo dar una de las películas? ¿Puedo dar una de las películas? Sí, mi vida Saluda, Pepe ¿A mi raza? Una pinche Caguama ¿Está caliente, güey? ¿Está caliente, güey? ¿Está caliente, güey? Este es lo que está en el cascado del momento Es vestido ¿Mira? Tiene la pestaña De todos lados De todos lados ¡Héchale en baño! ¡Hélo! ¡Hélo, hélo! ¡Hélo, hélo! ¡Ale, dale, dale!